A través de un encuentro participativo, los directores regionales de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena CONADI y del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INEA, a fines de junio, dieron inicio al proyecto Generación de Conocimientos e Innovación en el Área Agropecuaria para Tres Comunidades de la Provincia de Arauco. Proyecto convenio que busca mejorar el fomento productivo y desarrollo social de las comunidades Pascual Coña, Nicolás Calvullanca y Venancio Ñegüey. Cita que sostuvieron en las dependencias regionales de CONADI en Cañete. Tomando en consideración las herramientas ancestrales, la conmovisión del pueblo mapuche sumado a esto las herramientas técnicas que pueden ser entregadas por el equipo de INEA y las personas que van a estar los profesionales que hoy día van a estar acompañando en todo este proceso que estamos desarrollando mejorando la calidad de vida de nuestra gente y por supuesto la dignidad de la comunidad. Las mismas comunidades han definido cuáles son los rubros prioritarios que quieren ellos abordar, que quieren mejorar, que quieren tener productos de calidad. Muchos de ellos se dedican también al turismo, por lo tanto quieren poder producir para su autoconsumo pero también generar excedentes para poder comercializar con los turistas o en el mercado particularmente de Cañete. Ambos directivos destacaron el trabajo en conjunto que han sostenido en pos de un desarrollo productivo de calidad y respetuoso en las comunidades de la zona que buscan conservar sus conocimientos ancestrales. Este convenio busca fomentar la producción agrícola de autoconsumo en las tres comunidades además de revalorizar la cultura y potenciar el turismo rural en estas tres agrupaciones familiares con vasta presencia en la zona de Cañete y Tirúa. Hemos visto que tenemos posibilidad de salir adelante, por lo tanto muy agradecido por parte de la CONADI y en este caso INEA, que desde un principio que llegó acá a Cañete nos ha aportado, ha sido un buen aporte para nosotros. Bueno, los turistas cuando llegan a nuestro camping también nosotros les hablamos nuestra cultura y nuestra propia historia también. O sea, va a haber más o menos una conversación amena con los turistas. Exactamente. Invítelos entonces a que vayan, ¿dónde está ubicado? Bueno, nosotros tenemos nuestro camping en el lago Yoyeo, Puerto Choque, Aucan Mapo se llama en nuestro camping y bueno, en la Aucan Mapo es como Mapuche, el guardián de nuestra tierra, que recuerda toda nuestra naturaleza. Además, en cada comunidad se implementará una unidad de validación específica que proporcionará una mirada activa y participativa del ciclo productivo al interior de cada agrupación familiar. ¡Gracias!